Podemos definir marketing internacional como la fórmula que utiliza una empresa para que el consumidor de su producto en otro país distinga su oferta, la aprecie y lo que es más importante, la compre no solamente una vez, sino repetidamente. Esto se consigue dándole facilidad y comodidad a la hora de adquirir ese producto, pero también dándole razones válidas para él, para que opte por esa oferta y no por otra. Por ello, lo más importante del marketing internacional es el cliente y la forma de conocer al cliente está cambiando radicalmente en estos últimos años. Si hasta hace poco tiempo para conocer al cliente se hacía un retrato o perfil en base a una serie de características que cumplían los compradores de ese producto, tales como por ejemplo la edad, el sitio donde vive, su capacidad adquisitiva o bien el lugar donde compra habitualmente, en la actualidad herramientas electrónicas como el Big Data permiten no solamente conocer exactamente al consumidor, sino también, y esto es importante, qué consumirá en el futuro, cómo lo hará y sus razones de compra. Tradicionalmente, la forma de llegar a un cliente de otro país, es decir, el marketing internacional, se divide en cuatro partes que constituyen el marketing mix, también llamadas las cuatro P's del marketing, según la teoría que estableció Philip Kotler en los años 80 del siglo XX. Esas partes en las que podemos dividir el marketing internacional son las siguientes. El producto, que engloba todo aquello relacionado con las características y apariencia de aquello que se quiere ofrecer, el precio o cantidad propuesta por el vendedor y aceptada por el comprador, la distribución o placement en inglés, que es el camino que recorre el producto desde el exportador hasta que llega al consumidor final en otro país. Y por último, la comunicación, que engloba todas aquellas fórmulas que se utilizan para convencer al cliente de que compre ese producto. Todo ello se estructura en un plan, el plan de marketing internacional, donde la empresa, analizando su entorno, establece una serie de objetivos y estrategias que se traducen en unas acciones y un presupuesto para conseguir los objetivos de venta previstos. ¡Gracias! ¡Gracias!